Otra muestra de los efectos de la crisis económica es cómo el desempleo afecta a los ciudadanos franceses porque sólo en marzo más de 16 mil personas quedaron sin trabajo. Las estadísticas oficiales señalan una aceleración de este indicador que había aumentado en sólo 6 mil personas para el mes de febrero. Haciendo los cálculos en total de desempleados franceses supera ya los 2 millones 800 mil personas. Cabe destacar que durante el gobierno de Nicolás Sarkozy cerca de un millón de personas perdieron sus puestos de trabajo y unas 900 industrias cerraron. El deterioro laboral en Francia no distingue edad ni sexo aunque se mantiene más elevado entre las mujeres.